Cusco llamada el centro de los centros por sus antiguos pobladores los hijos del sol en estos últimos tiempos ha recibido tantos títulos entre ellos patrimonio cultural del mundo Cusco capital de la cultura inca está proveída de un paisaje natural espectacular ya que se encuentra en el corazón de los andes y de las reminiscencias de sus incomparables obras en agricultura arquitectura, ingeniería y lo más importante de todo esto su filosofía de vida Cusco patrimonio cultural del mundo Tipón, atractivo inca que se encuentra al sur de la ciudad de Cusco increíble e incomparable ejemplo de la ingeniería hidráulica Enigmática distribución de los canales de irrigación nos muestra sus armoniosos recorridos y caídas de agua elemento esencial de la vida y sufrir y sufrir Saxa Iwaman está ubicada a 2 kilómetros de la ciudad del Cusco capital del antiguo imperio inca en la actualidad quedan vestigios de las tres murallas escalonadas edificadas de piedra camisa de origen sedimentario Decenas de miles de personas se movilizaban en las fiestas especiales y hacían ofrendas y cierto tipo de peregrinaciones. Actualmente se escenifica el Inti Raimi o fiesta al Dios Sol. Máxima interpretación de la arquitectura y conocimiento geopolítico de la cultura inca, que propone actualmente diferentes hipótesis sobre su principal función, sugiere la mayor atención al momento de su visita. Resulta relativo indicar la época del primer poblamiento de estos territorios, pues no se puede hablar de fundaciones, sino más bien de ocupaciones. Muchos exploradores antes de Jairan Bingan trataron de llegar a este impresionante santuario histórico. El 14 de julio de 1911, arribó Jairan Bingan y fue conducido hasta el lugar por Melchor Altero, un habitante de la zona quien le dio derroteros de cómo llegar hasta lo que hoy se considera como una de las siete maravillas del mundo moderno. Posteriormente, en 1914, Bingan vuelve a Machu Picchu, con apoyo económico y logístico de la Universidad de Yale y la Sociedad Geográfica de los Estados Unidos. Desde esta hermosa vista panorámica podemos apreciar la ciudad del Cusco, desde tu casa Cantuyo, ubicado en la urbanización Jardines del Inca C3. Este es el panorama que gozarás desde tu casa Cantuyo. Casa Cantuyo, contáctenos al 084-3152-80. Te esperamos. O desde el extranjero, 0051-84-3152-80. Los espera Casa Cantuyo. La casa en Cusco, Perú.